Efectivamente, señor DJ, ponme la música cultural. Ah, caramba. Porque ha llegado el momento cultural de arriba, mi gente. Y en esta ocasión, ese momento cultural no va a venir de mí. Va a venir del señor Gabriel Riva de Neira. Y usted seguramente se estará preguntando en casa, ¿Quién es el señor Riva de Neira? No se preocupe, yo sé que usted no tiene que saberlo todo. Para eso estoy yo, para explicarse. Señor Riva de Neira es profesor de profesión. Y todos los días, cuando tiene un rato libre, chapa su bus de la línea T. Ojo, línea T que va de Chorrillos a Jesús María. Por el trayecto, ¿qué es lo que hace? Mientras que recorre la Sala Berri, el ejército va ilustrando a todas las personas que van en el bus con clases de historia del Perú y sus calles. Vamos a ver la nota y conocer a don Gabriel Riva de Neira. Viajar en un bus de transporte público puede ser una experiencia bastante agotadora debido al tráfico infernal de Lima. Sin embargo, hay un personaje que hace que estos trayectos sean un poco más llevaderos, entretenidos y, sobre todo, educativos. Se trata del profesor de los buses, un amante de la historia del Perú que comparte sus conocimientos gratuitamente. Porque está convencido de que un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. La verdad, uno quiere hablar, yo quería hablar, como Mario Poi, yo quiero hablar. Quería hablar, quería hablar, quería compartir lo poco que sabía. Y encontré en los buses un buen mecanismo. ¿Por qué? Porque en el 2016, cuando yo empecé a hacer este trabajo, vi que mucha gente perdía horas en los buses, tremendo congestión vehicular, y no había, pues, un aprovechamiento ese tiempo. No había gente con libros, por ejemplo. Entonces, digo, voy a llevarle la historia, a ver qué tal. La primera vez estuve en el Riohoso, estuve con mucho miedo. En pánico escénico. Sí, sí, pero dije, ¿cómo lo recibirán? Porque siempre escuchaba de que al perro no le gusta la cultura, ¿no? Que eso no va, me atreví. Gabriel Río Adeneira es un docente de educación secundaria, que en sus ratos libres comparte un poco de la historia de calles y avenidas, con los pasajeros que suben al bus de la línea T, el cual hace la ruta Chorrillos-Jesús María, pasando por avenidas como Salaverri, El Ejército, 28 de Julio y Largo. Lo que es ahora WON de la bajada a Balta, y acá usted puede ver unas columnitas, era antiguamente la casa de Catalina Huanca, que luego la toma el virrey Amad Iyunien en el siglo XVIII, y venía aquí con María Micaela Viegas Hurtado de Mendoza, la perrichole, ¿no? Así es, era como una especie de casa de verano, ¿no? Recuerda usted que venir del cercado de Lima hacia Miraflores, en esa época, pues, era un viaje larguísimo, ¿no? Y ellos venían por donde hoy está la vía expresa. Desde el 2016, que empezó a subirse a los micros, la respuesta de sus oyentes ha sido La respuesta de sus oyentes ha sido Gracias. 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 Ayudado de unas láminas con fotografías de la lima antigua, el profesor de los buses se engancha al público y permanece atento. olvidando incluso que tienen que bajar en la siguiente parada. En estos momentos nos estamos desplazando por la avenida El Ejército. Esta avenida fue hecha en el año 1921 y aquí al costado está el viejo cuartel Úsare de Junín que luego fue llamado Cuartel San Martín. Esto fue también hecho en el año 2021 por el presidente Augusto Bernardino, Leguía y Salcedo. Y los viejos canales que irrigaban todo el valle en una lima antigua, pero hermosa, uno de ellos desembocaba acá, mira a esa izquierda, en lo que se conoce como la Bajada de San Martín. A ver, muéstrenme una imagen. Claro, yo le puedo mostrar esta imagen. No solamente esta, sino le puedo mostrar esta también. Pero lo puede ver también a través de la silueta que tienen algunas calles y avenidas. Por ejemplo, la avenida Camino Real no es una avenida recta como lo es la avenida Brasil. La avenida Camino Real, Conquistadores, Santa Cruz, Colón del Portillo que vamos a ver ahora, la avenida General Salaverri, son avenidas así, sinuosas. ¿Y por qué son avenidas sinuosas? Porque por ahí venía el río Rima a través de sus canales, como vemos en esta forma. Es interesante más que nada ver cómo las calles eran antes y ver cómo son ahora, más que nada ver el antes y el después, todo lo que hemos progresado como sociedad más o menos. Es interesante. Siempre es bueno conocer nuestra historia para no repetirla, como dicen. Fue muy interesante porque es bueno saber, ¿no? Hay muchas personas que vivimos en Lima pero no sabemos la historia. Y es muy interesante que el profesor siga subiendo y dando clases para saber todos un poquito de la historia. Es súper interesante, súper interesante porque son cosas que nosotros vemos todos los días y que no sabemos lo que ha pasado antes, ¿no? Es muy bonito. ¿Por qué, por ejemplo, se llama San Isidro, no? Y esas cosas deberían enseñarlas en las escuelas porque forma parte de nuestra historia, ¿no? También. Si alguna vez se cruza a este profe en el micro, no lo ignore. Escuche sus relatos cargados de historia y conozca un poco más de la ciudad donde vivimos y que día a día recorremos sin saber muchas veces el porqué de un nombre de una calle o avenida o el significado de un monumento. Un viaje en el transporte público podría ser bastante más útil de lo que usted imagina. Exactamente, bastante más útil, entretenido, ¿no? Porque a veces uno va pensando en tantas cosas en el camino o quizá te pasas del lugar donde quieres bajar y acá te entretienes, aprendes, disfrutas y además que él lo hace con cariño. Sí, pues, y además, escúchame, ¿cuántas veces con el tráfico que hay en este país te montas en el autobús y tú dices, ¡ay, Dios mío, qué pereza! ¿A qué hora llegaré a mi casa? ¿A qué hora llegaré? Ahora me queda hora y media de tramos, 50 minutos de tramo. Pero aparece Gabriel. Gabriel. El Salvador. Riva de Naira. Y por tres lucasas... Que te cuesta el pasaje. Es que te tiene entretenido y aparte de que te entretiene, llegas a tu casa habiendo aprendido. No, repasando todo lo que él dijo, ¿no? Claro, porque él dijo, de verdad que tengo vocación, es mi vocación, amo ser maestro, enseñar historia y lo hace de forma gratuita, ni siquiera... Yo cuando conocí esta historia decía, de repente, ¿vende libros? ¿Va a vender...? No, no, él va porque quiere que la gente conozca de su país, conozca de su país y lo hace de forma gratuita. Y va bien preparado, va bien preparado, con sus folders, con el álbum. Lo de, mira tú que yo no vivo en Chorrillo, pero me voy a ir a Chorrillo a coger el autobús una mapa para que me entretenga Gabriel. Para conocerlo. Claro, para que me entretenga Gabriel. Yo también quiero conocerlo definitivamente. Oye, ya Santi, basta con tu celular, todo el tiempo estás ahí.